Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Fijaos, estas son las pepitas que salen en el yacimiento de Cat Anubis Coin y como celebración del producto que es bastante mejor del que nosotros habíamos estimado, tenemos una promoción para todo lo que queda del mes de septiembre. ¿Cómo participar en esta promoción que es compra de tokens a 0.01? Pues muy sencillo, tenéis el link de la descripción, entramos en la página, en esta página nos vamos a registrar si no estáis registrados y a logar si ya estáis registrados. Muy fácil y muy sencillito, vamos a entrar con el login, hemos puesto nuestro login, hemos entrado y aquí tenéis el precio de la promoción, podemos comprar tokens a 0.01. Como siempre el objetivo es muy sencillo, conectas el monedero y tienes tus BNB, tus USDT y USD Coin y en la compra mínima como sabéis son 50 dólares, el equivalente a 50 dólares, así de sencillo. Es una promoción, podéis hacerlo fantásticamente bien, también tenéis la posibilidad de comprar con Ethereum, con Solana y con BTC, pero en este caso modelo clásico con Binance, Tether o USD Coin de la red Binance. Promoción para celebrar que el oro es bastante más y bastante mejor del que nosotros pensábamos, compra los tokens a 0.01, ya sabes que el 22 de julio de 2025 se listarán a 0.04. Un abrazo y hasta siempre.